¿Creíste que nunca regresaríamos? Durante todo este tiempo hemos preparado un gran proyecto. Hoy te presentamos nuestra nueva imagen. Ahora somos completamente Switch News, un nuevo canal, un nuevo noticiero con lo mejor de Nintendo Switch llega de lunes a viernes por la noche y por supuesto habrá contenido sorpresas. Esto es el nuevo Switch News. ¡Comenzamos! Seguro que una de las quejas que tienes sobre tu Nintendo Switch es el bendito Joy-Con izquierdo, y es que a Nintendo como que se le olvidó que el D-Pad, ese invento que tiene más de 30 años, sigue siendo indispensable. Sí sabemos que el Switch no lo tiene por cuestiones de multiplayer anywhere y eso de compartir el Joy-Con, pero eso no quita que lo echemos de menos. Afortunadamente existe Hori y ese útil Joy-Con con D-Pad que anunció hace meses para Japón, llegará oficialmente a Occidente el próximo mes de septiembre. Pero ¿sabes? La buena noticia es que los controles tendrán diseños realmente atractivos de Mario Zelda, pero lo mejor de todo es que solo tendrás que pagar $25 dólares por ellos. Pero ¡ojo! Recuerda que estos modelos no cuentan con SD-Rumbot y solo podrás usarlos acoplados al Switch. Oye, y siguiendo con periféricos te comento una gran noticia. Resulta que la compañía PDP que se encarga de fabricar controles, accesorios y los conocidos audífonos Afterglow, acaba de anunciar su línea de controles tipo Gamecube para Nintendo Switch. Como sabes, todos quieren subirse al mame de Super Smash Bros Ultimate. Con decirte que hace unos días, Hori también anunció sus controles tipo Gamecube. La cuestión es que PDP lo hará diferente y añadirá un plus a sus controles. Resulta que podremos intercambiar el joystick derecho por el joystick original del Gamecube. Por supuesto, los controles incluirán las dos opciones y podremos usarlas cuando queramos. Ya sabes, por si te preocupaba jugar Smash Bros Ultimate de la manera más fiel posible. Recuerda que tendrás que conectarlos por USB y estarán disponibles en Diciembre. Y en tu mala sección las notas rápidas del día hablemos de juegos. Y es que no podíamos dejar de recomendar unas ofertas bombis. Me voy de cómoda, no hay conexión y lo que sí hay es un escándalo bombi. Como sabes, la eShop del Switch ya parece Steam y esta semana hay cosas muy chidas, como Nines Parkmen que tiene un 60% de descuento o Resident Evil Revelations 1 y 2 que tiene un 30%. Pero la verdad hay para todos los gustos, pues podremos encontrar a Brawlout con un 40% de descuento si es que quieres ir calentando motores en lo que llega a Super Smash Bros Ultimate. O que me dices The Wizard Legend o Axiom Bird, ambos con un 10% de descuento. Y en otros temas rápidos, ¿te acuerdas de Enter the Gungeon, ese rock life super adictivo que causó sesanciones hace unos meses? Pues si eres fan, te pondrás contento al saber que se ha anunciado merchandising oficial para el juego. Devolver Digital ha dado la sorpresa y los coleccionistas ya están babeando, pues podrán comprar camisetas, peluches, pines y hasta el soundtrack en vinilo. En la descripción te dejaré los enlaces para que te acabes tu quincena. Y rápidamente déjame comentarte que el Switch ha roto toda la industria, lo que no nos imaginábamos es que la consola significara el final de la mala racha para la industria japonesa. Según la CSA, compañía que estudia las estadísticas de juegos en Japón, la industria nipona alcanzó más de 388 billones en ventas, cifra que no se alcanzaba desde las épocas del Nintendo 10 Lite. La CSA atribuye este aumento a la nueva consola de Nintendo. Y para cerrar esta sección, hablemos un poco de Pokémon Let's Go. Resulta que el pasado fin de semana, Nintendo organizó un evento para la prensa. Algunos asistentes lograron capturar a un tipo de Pokémon raro y especial. Solo los sujetos fueron los afortunados de encontrarse con ellos y aseguran que mientras viajaban por el bosque, divisaron a un Pokémon común y corriente. Pero al acercarse a él y tratar de capturarlo, éste brillaba y emanaba colores muy extraños. Así que ya lo sabes, si te encuentras con uno, gozarás de características muy especiales en Pokémon Let's Go. Oye, y no queríamos despedir este capítulo sin antes llenarte de locuria, envidia y deseos desenfrenados. Sentimientos que seguro tendrás al ver esta increíble super edición limitada de Nintendo Switch. Imagínate que Activision ha creado una versión especial en honor a Crash Bandicoot. La cuestión es que solo existen 3 unidades y para frustración de todos nosotros, la compañía ha decidido enviarla a influencers y youtubers. Si te llegara una de éstas a tu casa, ¿cómo harías el unboxing? ¿Así? Sin más nos despedimos, no sin antes recordarte que Sweet News llega de lunes a viernes por la noche. Sí, Nintendo Everyday. Y ya lo sabes, si te gustó el video regálanos un like, activa la campana de notificaciones y por supuesto suscríbete. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!